Con una íntima ceremonia se dio comienzo al hito de inicio del programa Servicio País periodo 2015-2016 en la comuna de Saavedra, contando para ello con la presencia de Silvana Ayala, coordinadora regional del programa Red Cultura, así como Daisy Bravo, jefa territorial de Servicio País en la comuna y en representación del municipio asistió Gloria Carrillo, encargada de la unidad de cultura. Señalar que Servicio País es el programa de intervención de la Fundación para la Superación de la Pobreza, cuyo propósito es contribuir a que personas en situación de vulnerabilidad activen, visibilicen y conecten capacidades y recursos para llevar a cabo proyectos de desarrollo. Ahora particularmente esta actividad se enmarca en el lanzamiento del programa de este ciclo 2015 para la comuna de Saavedra. Este año llegan nuevos profesionales, van a participar cuatro profesionales que apostaron por la superación de la pobreza y postularon al programa Servicio País. Son cuatro profesionales que van a estar trabajando anclados al municipio, apoyando la gestión municipal. La finalidad tiene por misión contribuir a la superación de la progresa, promoviendo mayores grados de equidad social. Para ello nosotros trabajamos en distintos ámbitos de intervención. Acá particularmente en la comuna de Saavedra trabajamos en cuatro ámbitos. En el ámbito de educación, educación está centrada particularmente este año en escuelas rurales multigrado. Trabajamos en el ámbito de cultura, en el ámbito de trabajo, donde estamos realizando una apuesta por el turismo local. Y además trabajamos en el área de hábitat. Particularmente en el área de hábitat estamos trabajando en torno a viviendas en zonas rurales con pertinencia cultural y geográfica. Allí tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De esta forma, durante el año 2014, el proceso de intervención puso énfasis en dos áreas de gran importancia, ámbito de cultura y hábitat. Áreas que permitieron desarrollar diversas propuestas e iniciativas emergidas desde la comunidad y ejecutadas por los profesionales de Servicio País en colaboración con diferentes organizaciones. Nosotros desde el año pasado ya estamos trabajando en convenio con la Municipalidad de Puerto Saavedra y con la Fundación para la Superación de la Pobreza a través de su programa de Servicio País Cultura. Y el aporte que estamos haciendo es querer, sobre todo, visibilizar todos los recursos culturales y artísticos que tiene esta comuna. Puerto Saavedra es una comuna que no solamente es paisaje, sino que tiene patrimonio, tiene artistas connotados, cultores connotados a nivel nacional e internacional. Está Don Lorenzo Ayapán, está Don Joel Maripil y tantos otros que son de acá de Puerto Saavedra. Y nuestra intención con Servicio País es justamente trabajar, estamos abocados ahora en lo que son las escuelas rurales, cosa que los niños también logren visibilizar toda la riqueza cultural que hay en la comuna a través de actividades artísticas, ellos puedan expresarse, apoyar en el desarrollo de los talentos, de la mirada que tienen también de su localidad, la construcción de comunidad. Y en eso estamos trabajando, apoyados por el alcalde, apoyados por la encargada de Cultura y con los profesionales de Servicio País, que son además los que materializan todo este trabajo en la comuna. Y así fue como para dar cuenta de este valioso trabajo realizado durante la intervención 2014, se presentó el libro titulado Reflejos de una Cultura y Memoria Local, cuya experiencia vivida fue compartida por la estudiante Eliana Martínez de la Escuela Antonio Ladino de Ñoico. Bien, porque estuvo bonito, muy entretenido, educativo también, conocer a otras personas y su forma de vivir, su cultura. Los tíos de Servicio País fueron a nuestra escuela aplicando de qué se trataba el taller y qué era lo que querían conseguir con él. Después ellos en otras clases nos pidieron a cada uno que trajéramos la historia de nuestra familia y una leyenda de nuestro pueblo. Mientras que en cuanto al ámbito artístico, en dicho lanzamiento, se contó con la participación del joven futuro del hip-hop, Homer Saez, más conocido como Neuen Rap. Mientras que en cuanto al ámbito artístico, en cuanto al ámbito artístico, es muy importante contar con este tipo de convenios, un convenio tripartito entre la Fundación para la Superación de la Pobreza y el Consejo de la Cultura, más el municipio de Saavedra. Este año se ha ampliado, cierto, el número de profesionales en nuestra comuna. Este año contamos con cuatro profesionales en distintas áreas, el área de hábitat, relacionada a vivienda, en el área de cultura, educación y también turismo. Para este año ellos van a trabajar especialmente con las bases, cierto, asesorando en el caso de vivienda a los comités, en el caso de cultura, trabajando directamente con los gestores locales y en las escuelas, temáticas culturales, en el caso de educación, con las escuelas unidocentes. Y me queda Turismo asesorando a los emprendedores locales para que puedan desarrollar sus emprendimientos con pertinencia local. Una vez terminado el ciclo anterior, durante el año 2015, un nuevo equipo de profesionales ha llegado hasta nuestra comuna para continuar la labor ya comenzada con diversas motivaciones.